Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Tom, Ángela, Giselle, Ben, Howe, Becca. Wow, Cat tiene un nuevo álbum, eso me encanta, me encantan los nuevos cromos de MyCat in 2France. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyCat in 2France. Y estamos en el día 247, muy cerca de llegar ya al día 250, y estamos con el nuevo álbum de cromos, chicos. Tenemos 30 paquetes de cromos, casi 30 paquetes, 28, y vamos a intentar completar este segundo álbum. De momento nos toca Peca duplicada, Álgara duplicada y Álgara también duplicada, no estamos teniendo suerte, chicos. Vamos con el siguiente paquete. Duplicado, duplicado, y también duplicado se cromo. Todos me están tocando duplicados, esto no puede ser. Vamos con el cuarto paquete, duplicado, duplicado, y duplicado. Este también duplicado, duplicado, y también duplicado. Solo me están tocando duplicado. ¡Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, al fin, me ha tocado a Jatorado! ¡Qué guapo! Vamos a pegarlo en el álbum, chicos. ¡Está aquí, en la piscina, Hank! ¡No! ¡El cromo debe acabar en mil! ¡Es muy caro! ¡Vaya, es un sombra de oro! ¡Ahí está el ninja! ¡Es un sombra de cromos de oro! ¡Tenemos a ninja, chicos! ¡Y también tenemos la piscina de Peca! ¡Bien! ¡Hemos completado esta fotografía! ¡Y aún nos quedan veintiún paquetes, chicos! ¡Fijaos! ¡Ya casi tengo el álbum completo! ¡Sí! ¡Lo he completado! ¡Hemos completado el álbum del corazón! ¡Ahora vamos a por este sombrero! ¡Claro, ahora nos van a tocar todos los sombres nuevos, chicos! ¡Claro! ¡Es muy difícil que nos toquen duplicados! ¡Y aún así, fijaos! ¡Tres segundos! ¡Por hablar! ¡Bueno, no está mal! ¡Solo me ha tocado un duplicado! ¡Vamos al siguiente! ¡Duplicado, duplicado, duplicado! ¡Va a ir! ¡Vamos ahí! ¡Duplicado, duplicado! ¡Y este no está duplicado bien! ¡Ahí está! ¡Son Ben y Beca! ¡Duplicado, duplicado! ¡Y duplicado! ¡Este no lo tengo! ¡Ah, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Tú, qué elegante te has puesto! ¡Me quedan aún 10 paquetes, chicos! ¡Vamos a ir pegando los gomos! ¡Pegamos aquí! ¡La nevera! ¡Con la cocina! ¡Y aquí tenemos a Beca y a Ben! ¡Beca está pintando a Ben! ¡Fijaos! ¡Ángela y Tom comiendo patatas fritas! ¡Ponemos el armario! ¡Ponemos el armario! ¡Aquí ponemos! ¡Ah! ¡Fue cuando se fueron de compras, chicos! ¡Se han ido de compras y se hicieron una foto! ¡Hemos completado la de Beca! ¡Y esta también la hemos completado! ¡En el supermercado se hicieron una foto! ¡Duplicado, duplicado y duplicado! ¡Nos quedan 9! ¡A ver si tenemos suerte, chicos! ¡Y podemos completar también este álbum! ¡Duplicado, duplicado y duplicado! ¡Nada! ¡No hay suerte, chicos! ¡Ha estado bastante complicado! ¡Pueden estar duplicados! ¡Nada! ¡A ver si me toca alguno nuevo! ¡Todos duplicados, chicos! ¡Duplicado y duplicado! ¡Duplicado y duplicado! ¡Y esto también es duplicado! ¡Y a ver si tenemos suerte en el último! ¡No! ¡No ha tocado nada! ¡Todos duplicados! ¡Nos faltan estos dos, chicos! ¡Que son supercaros! ¡4.000! ¡4.000 estrellas rosas! ¡Esas fotos ya hemos podido completar! ¡La de Tony Ángela! ¡Pero esta nos falta, chicos! ¡Nos falta esta! ¡Y no me quedan ya más sobres, chicos! ¡Vamos a tener que dejarlo aquí! ¡Veremos si en próximos capítulos! ¡Veremos si en próximos capítulos! ¡A ver cuando lleguemos al día 250 si podemos tenerlos todos completados! ¡Sería genial! ¡Parece que hay un álbum más! ¡Son 4 álbumes! ¡Y ahora también quiero enseñaros la nueva comida de la actualización! ¡Tenemos nuevos alimentos, chicos! ¡Fijaos! ¡Hay magdalenas! ¡Hay tarta de queso! ¡Hay galletas! ¡Y hay un vaso de frutas! ¡Qué rico! ¡Esto te va a encantar con... ¡Fijaos! ¡Vemos la en distintas frutas! ¡Tienen que estar buenísimas! ¡Ahí está la magdalena! ¡Qué buena! ¡Le encanta toda magdalena! ¡Y también tenemos galletas, chicos! ¡Qué buenas galletas! ¡Y aquí está la tarta de queso! ¿No te gusta, Tom? Bueno, vamos a hacer un partido, chicos. ¡Vamos a mezclar! ¡La tarta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se ha convertido en estafo de bronce, chicos! ¡Vamos a tener que dejar aquí el capítulo de Taikin Toon Friends con Tom vestido de bronce! ¡Y estará así hasta mañana, chicos! ¡Y ahora quiero enseñaros también la nueva actualización del pequeño gatito! ¡El pequeño gatito va al colegio! ¡Le suena el despertador, chicos! ¡Tenía mucho sueño! ¡No se ha convertido en el colegio! ¡Pero el pequeño gatito había quedado en ir al colegio! ¡Tenía que estudiar! ¡Entonces se vistió! ¡Se lavó los dientes! ¡Y tuvo que ir al colegio! ¡Pero antes tenía que medirse, chicos! ¡Ya se estaba haciendo un adulto! ¡Qué bueno! ¡El pequeño gatito había crecido! Y así lo celebraba, chicos. Luego se fue a desayunar, se lavó los dientes, cogió su mochila, su monopatí, su casco y se fue. ¡Se fue directo al colegio! ¡Pero cuando iba a llegar al colegio, pasó algo inesperado! ¡El pequeño gatito topezó y se cayó encima de la papelera! ¡Pero estaba bien! ¡Estaba sano y salvo, chicos! Y como se había caído encima de la papelera, ¡le han castigado! ¡Han castigado al pequeño gatito! ¡Y ahora tiene que recoger todo, chicos! ¡Tiene que reciclar aquí! ¡Fijaos! ¡Qué asco! ¡Está todo hecho fatal! ¡Tenemos que poner los papeles en la papelera correcta! ¡Vamos a ir metiendo! ¡Aquí sería el cartón! ¡La botella sería en el amarillo! ¡El papel sería en el azul! ¡Y en el verde metemos las hojas! ¡Ahí está el papel! ¡Y nos falta la chapa! ¡La chapa del amarillo, chicos! ¡Lo hemos completado! ¡Espero que os haya gustado también! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplay! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!